Hola, bienvenida, bienvenido nuevamente a mi canal. Soy Roberto Crobus, psicólogo del trabajo y estoy aquí para ayudarte a vivir de una manera más saludable, mentalmente, más equilibrada, emocionalmente y más provechosa. Profesionalmente, esta fase de cambios debido a la ola pandémica del coronavirus COVID-19. En este vídeo seguimos tratando el tema de las creencias erróneas sobre las que basamos una vuelta al cole tradicional en presencial. Te hablé en otros vídeos anteriores que te aparecerán por arriba, no sé si por aquí o por aquí, sobre otras creencias. Hay bastante, yo creo que ya he ido acumulando unas 12-13 creencias que todo el mundo, o muchas personas, por así decirlo, para no generalizar, utilizan para justificar una vuelta al cole presencial y que, sin embargo, son falacias, son erróneas, se basan en formas de razonar o de pensar que esconden sesgos, esconden falacias cognitivas, generalizaciones, presunciones erróneas y hacen que al final nosotros, si no la cuestionamos, pues podemos hasta incluso creérnosla y tomar decisiones en base a esas creencias que pueden ser contraproducentes, que es lo que realmente está pasando ahora mismo. La creencia que te voy a tratar hoy es una creencia que he escuchado además, sobre todo, en los políticos. Y además en los políticos de una rama muy concreta. Entonces aquellos políticos que defienden la unidad, la igualdad, la igualdad de oportunidades, digamos, la socialización de los bienes, ¿no? Esta creencia tiene que ver con que hay que iniciar y hay que llevar a los niños al colegio porque el colegio es un medio de solidaridad. Es un medio a través del cual se nivelan los distintos desfases y desigualdades a la hora de tener acceso a recursos educativos puesto que en la misma aula pueden coincidir personas con niveles socioeconómicos distintos, con culturas distintas y esto lo que hace es, primero, enriquecer a los niños y, segundo, garantizar una igualdad de acceso a las oportunidades de aprendizaje, de educación, de enseñanza. ¿Bien? A ver, no me cabe la menor duda de que la escuela cumple también con esa función, desde luego, ¿bien? Pero hay que enmarcar todo esto en la ola pandémica que estamos viviendo, ¿bien? Sí es cierto que hay, por ejemplo, una brecha económica y una brecha digital y que las dos están relacionadas. Es decir, hay mayor brecha digital, es decir, mayor dificultad de acceso a herramientas digitales para seguir una clase en, digamos, en remoto desde casa en aquellas familias que, a nivel sociocultural y económico, disponen de menos recursos. Es, digamos, podemos realizar esa asociación casi causa-efecto, ¿no? Pero de ahí a utilizar ese argumento para basarse en una vuelta al cole presencial me parece un poquito atrevido porque lo que estamos viviendo es precisamente lo contrario. Porque mientras tratamos de igualar a nivel de educación pública todos los alumnos a un mismo nivel, entre educación pública y educación privada, esa diferencia ahora mismo en la pandemia se está agravando. Estamos viendo un distanciamiento. ¿Por qué? Porque los colegios privados y los concertados disponen de medios, están poniendo a disposición recursos para que los niños digitalicen su aprendizaje. Importante. Los docentes en los colegios privados y concertados tienen que justificar, digamos, su sueldo a través de una serie de actuaciones porque si no entran en, digamos, pueden ser despedidos o pueden perder su plaza, ¿no? Por lo tanto, hay un riesgo más directo entre la manera en la que los docentes entienden su actualización y su rendimiento escolar con la satisfacción que tienen los alumnos como clientes de esos centros y los resultados de la enseñanza que pueden garantizar. Por lo tanto, esos tres elementos hilan de una manera muy directa. Pero en la enseñanza pública no sucede esto. En la enseñanza pública, ese hilar tan directo de estos tres elementos, ¿no? Actualización docente, satisfacción de los alumnos y rendimiento escolar están tan unidos que al final los colegios privados y concertados están tratando de poner medios al alcance de las familias negociando, por ejemplo, con los editoriales el acceso a contenidos digitales o comprando licencia o con la compra de tantas licencias digitales de libros de texto el regalo o un descuento en una tablet, por ejemplo, para que el niño pueda acceder a clase. La puesta a disposición de medios didácticos y tecnológicos para que los docentes se graben. La disposición también de los docentes a grabarse porque si no se graban y no imparten las clases, no cobran. Por lo tanto, hay toda una serie o tendrán dificultades en cobrar y dificultades el centro en justificar lo que está cobrándole a las familias, ¿no? Por lo tanto, todo esto facilita una mayor agilidad de los centros privados y concertados a la hora de adaptarse a estas circunstancias. Por tanto, todos los alumnos de centros privados y concertados tienen un mayor acceso, un mejor acceso a soluciones más adaptadas y más ecológicas, por así decirlo, con las circunstancias que estamos viviendo ahora mismo, ¿no? Y sin embargo, ¿qué pasa en lo público? En lo público tenemos una administración como un dinosaurio, como un elefante, una cacharrería, que con tanta burocracia, donde cuesta tantísimo tomar decisiones, donde los políticos no se mojan tomando decisiones valientes para cambiar competencias a los docentes, para no tener en contra los sindicatos y entonces perder votos. La administración en general le cuesta tomar decisiones y espera a que los políticos la tomen y nadie al final hace nada. Y por otro lado, tenemos también a la clase docente con una resistencia al cambio muy grande y que con una también dificultad de adaptarse a los cambios que vienen, que son de alfabetización digital, por la simple y llana razón de que en estos años han recibido muy poca formación de actualización, no están acostumbrados a eso. Es una cuestión de cultura de la administración que hay que cambiar, pero mientras todo esto se trata de mover, mientras tanto tenemos a los niños anclados presencialmente en los colegios, con tantas dificultades y no se les está dando solución. Por tanto, ¿qué ocurre? Que ocurre que en el público, al final, igualar, igualar, en la enseñanza pública, igualar las condiciones de acceso a determinados servicios educativos, acaba correspondiendo a ir a la velocidad del más lento, a ir al ritmo del que tiene menos recursos. Y no voy muy lejos, voy a argumentar lo que me ha escrito la maestra de mi hija cuando yo he solicitado que en su aula se ponga un ordenador con micrófono, cámara, y que ella imparta la clase y que los niños y los padres que optemos por dejar los niños en casa podamos acceder a las clases en remoto. ¿Y qué me dijo ella? Ella me dijo que esto no se iba a hacer porque las familias, no todas las familias, tienen los recursos. Y como no tienen todos los recursos, vamos a utilizar las herramientas didácticas adaptadas a el que tiene menos recursos. Eso no me lo dijo explícitamente, pero eso es la conclusión, claramente, que puedes extraer de este razonamiento. Si la familia, no toda la familia, tiene los recursos, entonces tenemos que ir a la velocidad del más lento, o adaptarnos a quien tiene menos recursos. Por tanto, lo que estás haciendo, sí, es igualar, pero igualar en miseria, a acceso a una educación de calidad. Eso no es calidad, eso no es enseñanza de calidad. Hago ese inciso, además, porque no es solo una... En mi caso, no es solo una opción la de seguir la clase desde casa. Es que, como se ha diseñado el protocolo en la región a la que yo pertenezco, para bajar los ratios, a los niños se les niega ir a clase durante un día de la semana. Por tanto, van cuatro días de cinco. Entonces, claro, la administración le está negando un día de cole. Yo simplemente he pedido que pongan cámaras y micrófonos para que los niños asistan este día que no van. Pero no, no hay cámara y no hay micrófono porque las familias no tienen los recursos. Me parece una argumentación de mucha mediocridad, y señala, y es demostración de una forma de pensar muy mediocre, y si esta forma de pensar impregna a toda la administración pública a la hora de diseñar protocolos seguros de vuelta al colegio, también me sembra unas cuantas dudas acerca de qué se está cumpliendo y qué no se está cumpliendo. Esto es un poquito mi argumento, el argumento sobre el cual baso el hecho de que el utilizar la creencia de que los colegios nivelan el acceso a la educación es una creencia errónea, por dos razones, porque la situación actual lo que está haciendo es separar y crear una diferencia mayor entre los niños que cursan colegios privados y concertados y los niños que cursan colegios públicos. Ese es un elemento en el que me baso para decir que esa creencia es errónea, y el otro elemento es que si igualamos, digamos, el acceso a las oportunidades en la enseñanza pública, pero claro, las igualamos generando miseria y repartiendo miseria para todos. Por tanto, desde luego, no es una forma de crear una cultura de la excelencia, que es lo que debería plantearse una enseñanza pública de calidad. Bien, esta es mi argumentación, me gustaría saber tú qué es lo que opinas, te espero en los comentarios de abajo, y como siempre, si no estás suscrito al canal, que te suscribas, que le des a like a este vídeo si te ha gustado, y que lo compartas, por favor, compártelo, porque puedes ayudar a muchas personas que a lo mejor se sienten solas y piensan cosas y creen que no tienen, digamos, otras personas con las que compartir su manera de pensar o que comparten su manera de pensar. Por tanto, bueno, démosle divulgación a estos vídeos. Bien, con esto es todo, entonces te espero en el próximo. ¡Hasta luego!